¡Internet en un minuto! En el didáctico mundo de la internet podemos encontrar de todo en lo que respecta a películas, pero como el friki nivel de la comunicación virtual nos obliga siempre a superarnos, esto es lo último que nos llega en entretenimiento cinematográfico, el avance de la película de Osama Bin Laden, ¡pero zombie! ¡Hallo, Barak! ¡Sí, Nicolás! ¡Tenemos un problema aquí! ¡Ven, tenemos que matarlo de nuevo! Pues si antes daba miedo, ahora más cosas con las que uno se suele topar en... ¡Internet en un minuto! Un minuto! ¡Internet en un minuto! ¡Viven, tenemos que matarlo de nuevo! ¡No nos vemos! ¡Sí!